Un gusto estar con ustedes, empresarios peruanos, exportadores y gente del Perú. Realmente me siento muy contento de estar aquí y compartir nuestras experiencias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, así es, efectivamente, nosotros somos la empresa I+.T. Nosotros empezamos hace siete años con un sueño. Nuestro sueño era cómo utilizamos nuestra creatividad para lograr un impacto en el medio ambiente, pero nosotros no éramos ambientales. Tenemos a mi hermano Aldo, que es ingeniero electricista, yo soy ingeniero de sistemas. ¿Y cómo juntábamos eso? Entonces decidimos desarrollar un software que se llama Suave Smart. Este software, a la fecha, ha atendido a más de 100 con esta tecnología que hemos desarrollado y ha sido apoyada por el FinCit. Hemos atendido a más de 100 empresas en el país. Y como motivo de la visita, ya les contaré, no lo voy a contar al final de ahora, pero las perspectivas que hay luego de esta misión a Estados Unidos. Realmente muy productiva. Y como anécdota, les comento, hace tiempo que un empresario peruano, cuando no existían estos programas, tuvo que hasta vender su carro, no sé qué cosas, para irse a hacer estas visitas. Pero en este caso, nosotros tenemos esta oportunidad. Tenemos al FinCit, que nos apoyan las misiones, y tenemos el apoyo de programas valiosos como PROM Perú. Bueno, el programa fue así. La idea, que es a través de PROM Perú, convocó, hizo una convocatoria, y postulamos, mandamos nuestros datos, y nos seleccionaron finalmente. Nosotros ya habíamos participado como empresa a nivel internacional con nuestros trabajos. Hemos participado en Paraguay, hemos mandado nuestros trabajos a Brasil, otros trabajos a Estados Unidos, porque nosotros hemos apostado por el desarrollo de tecnología aplicada. Vamos a un poquito comentarles de eso. Bueno, ¿quiénes participaron? Ecotec. Ecotec es una empresa peruana muy importante, que trabaja en estudios de medio ambiente. Ecotec es una empresa también muy buena, de mucho valor. Esta empresa se dedica a energía térmica a través de la radiación solar. Es decir, ellos calientan el agua mediante el sol, pero con un proceso bastante optimizado. Utilizan bastante la geometría, y lo han aplicado ya varias empresas. Ecotec es una empresa también que estuvo peruana, que se dedica a la importación y exportación de computadoras, y nosotros que somos I más T. Bueno, ¿quiénes participaron? Ya lo dijo Antonella. Adicionalmente a lo que dijo Antonella está el consulado peruano. Yo tuve la oportunidad de acercarme al consulado peruano. Ese consejo me lo dieron hace tiempo. Me acerqué al consulado peruano en un momento de Quito, me acerqué al consulado peruano de Los Ángeles, y en los dos casos que me he acercado son profesionales muy buenos, no son políticos, o sea, digamos, son especialistas en su área. Y este especialista nos dio un camino muy interesante a nosotros, de cómo nosotros podríamos lograr inversionistas extranjeros en nuestros proyectos. y, digamos, en pocas palabras tenemos profesionales de primer nivel, que inclusive, digamos, el consulado de Chile, el área comercial de Chile en Los Ángeles nos dijo, la gente de Perú aquí se está moviendo muy bien, los consultados. Cuando yo me acerqué al consulado de Los Ángeles, me dijo, mira, acá el 95% de veces me llaman por quinoa, que es importante porque es lo que tenemos que ver aquí. Lo que tú me mencionas es nuevo, y así que me interesa apoyarte, es decir, tecnología. Y eso, obviamente, nos dio un apoyo muy interesante, contactándonos con potenciales inversionistas o contactos en Estados Unidos. Bueno, ahí estamos. Estamos el equipo colombiano. Acá está Alfonso Torres, un amigo de Ecosolpo. Estamos trabajando, ese es el comedor. Tengo que decirles que estas instalaciones de LACI son unas instalaciones hermosas, maravillosas, digamos. Es una instalación que tú dices, pucha, yo acá estudio, acá puedo crear lo que sea. Tienes comedores, tienes, bueno, no es porque sea la comida, pero tienes sala de conferencias, sala de reuniones, sala de trabajo, tienes un parquecito adentro, tienes también un estacionamiento con energía solar, tienes bicicletas allá a la mano. Las instalaciones son muy bonitas. Y estas instalaciones fueron financiadas por el gobierno de Estados Unidos y el, digamos, el estado de California. Ellos financiaron toda la construcción. Bueno, aquí estamos con, él es Wolt, 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 Wolt es la presentante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ella estaba muy contenta de este programa porque ella, el mensaje de ella fue esto, y yo le, bueno, yo le felicité y le dije, bueno, qué bien, este, qué bien que ustedes hagan este tipo de innovaciones, lo que ya se fue, de incubadora, que son excelentes, maravillosas, porque realmente al final yo podía resumir esta incubadora como una autopista para la entrega y la entrega. Ella me dijo muy sencillo, ustedes también lo pueden hacer. Y ese es el motivo de esta presentación. Nosotros también podemos hacer innovaciones de clase mundial. Esta es una sala de reuniones, muy interesante también ahí. Y, bueno, hasta aquí ya termina el programa de la idea, este, el programa, perdón, los ambientes. Acá estamos en una sesión con Wolt. Así como estas sesiones, hubo muchas sesiones. Se presentaron, por ejemplo, los innovadores, las empresas que habían ya levantado capitales, que tenían algunos hasta 50 millones de dólares en inversión, otros un millón, este, digamos, en el rubro de bicicletas eléctricas, en el rubro de, por ejemplo, ahorita vamos a ver, pero uno de ellos, por ejemplo, está inventando un nuevo tipo de luminaria que tendría una eficiencia de 50, 100 veces las luminarias actuales. Después otros están trabajando en lo que son baterías, para que los grupos electrógenos en el futuro sean, ya no sean basados en fósiles, sino en energía eléctrica. Y así, son innovaciones muy, muy importantes, y todas se están dando aquí, o se tienen al LASI como punto de despegue. Bueno, hay una situación que quiero comentarles, pero es una realidad, es el cambio climático, ¿no? Estas fotos las hemos bajado de la NASA, de la web de la NASA ayer. Yo tengo tres indicadores. El primero es las partes por millón del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, si ven ustedes, en 650 mil años, nunca había pasado a este nivel, de 300 partes por millón. Ahora estamos más arriba, estamos en 402 partes por millón hasta enero de 2016. Y si se dan cuenta, la pendiente es muy alta. Esto significa que este gas es un gas de efecto invernadero, significa que cuando llegan los rayos del sol a la Tierra, cuando quieren salir, como hay mayor presencia de este tipo de gas, entonces es más difícil que salga y eso produce el cambio, el calentamiento global. Entonces, este es un indicador de los gases de efecto invernadero. Si te voy a ir a la NASA, acá está, lo pueden ustedes entrar, se llama climate.nasa.gov, en las evidence, o ponen ahí NASA Climate Change y sale esto. Este es el segundo indicador. El segundo indicador es la anomalía de la temperatura. Si se ve, aquí estamos ya llegando a 0.87 grados al 2015, en la anomalía de temperatura. Les explico, no sé si, bueno, es un poco como el promedio de varios años, se ha tomado como 20 o 30 años, y la variación para arriba está indicando que más o menos vamos a llegar a un grado. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si llega a 2 grados? Va a haber una variación en los ecosistemas del mundo. Entonces, justamente el Acuerdo de París está enfocado en esto, en que no pasen los 2 grados, lograr que los gobiernos hagan todo el esfuerzo posible para que no pasen los 2 grados. Y si se dan cuenta, está creciendo en forma muy rápida. Bueno, estos son los de hielos, estos millones de toneladas de metros cúbicos, que también está, la Antártida está perdiendo hielo a esta velocidad. Esto no lo dice, lo dice la NASA y también lo dicen varias organizaciones internacionales. Este es, bueno, esto es lo que les decía, este es un consenso internacional, el calentamiento global está avanzando. Pero bueno, o sea, eso es una, realmente es la realidad. Pero qué, ante una mala, es un problema, pero eso representa para nosotros una oportunidad. Y les voy a decir por qué. Porque nuestro país es uno de los países más, con más biodiversidad del mundo. Tenemos casi todos los climas que tienen los otros países del mundo. Por lo tanto, nosotros podríamos desarrollar iniciativas, las innovaciones para el medio ambiente en nuestro país. Es decir, este problema del mundo puede representar tranquilamente una oportunidad para nosotros. Y eso es lo que yo les voy a presentar. Que el medio ambiente, el problema del medio ambiente ahora, ahora es una oportunidad para nosotros. Pero es importante que trabajemos unidos. Gobierno, empresa privada, universidad, instituciones. Trabajar unidos y podemos sacar nuestro país adelante. Además que hacemos negocios, además que adicionalmente ayudamos al medio ambiente. Bueno, y como ejemplo de esto, es lo que voy a presentarles, el ecosistema de innovación en Estados Unidos. En California se han dado cuenta de esto. Es más, hay universidades que están haciendo llamamientos a otras universidades del mundo. Mira, tenemos que lograr innovaciones prontas, porque, digamos, a la vez que es una oportunidad, pero el medio ambiente también lo necesita, ¿no? Bueno, tenemos acá al ecosistema de innovación de una incubadora. Este es un gráfico que pretende resumir en forma muy general lo que pasa aquí. Lo que yo como empresario veo es lo siguiente. La primera facilidad es el sistema de movilización. Yo me movilizo en trenes, tengo un sistema interconectado, tengo bicicletas por aquí, por allá. ¿Un minuto más? ¿Un minuto más? Ah, ok. Entonces yo me puedo desplazar de un lado a otro y sé más o menos a qué hora voy a llegar. Pero aquí en Lima, ¿podemos hacer eso? No. Mucha gente no sale de su casa. Mucha gente, a veces, digamos, pretende hacer la reunión por internet. A veces es necesario, pero a veces sí tenemos que encontrarnos. A veces no salimos por el tema de la seguridad. Entonces yo caminaba libremente, ya me había olvidado. El primero día que llegué estaba con el celular cuidándolo, ¿no? Y luego después ya a la semana ya estaba tranquilo, estaba tranquilo, conversaba en la calle, ¿no? O ya me he dado cuenta que estaba en otro lugar. Pero insistivamente tú empiezas a cuidarte un poquito. Pero la verdad, sé que en Los Ángeles o California tal vez no es uno de los lugares más seguros del mundo, pero sí es más tranquilo, mucho más tranquilo que el Perú. Además, por ejemplo, tú vas a la calle, la gente, tú vas a cruzar y la gente te espera, no te toca claxon y te hace apurar, ¿no? Los semáforos se respetan, etc. Es decir, estamos creando una infraestructura para que mi país, mi gente pueda crear también. Y eso a mí como empresario me facilitaría, y a ustedes como ciudadanos les facilitaría bastante, tener una infraestructura de transporte y comunicaciones que sea eficiente, que sea a nivel internacional. Entonces, esto es lo que ellos tienen. Segundo, están construyendo infraestructura física. Acá vamos a, si ven en esta parte de aquí, acá tenemos paneles solares, que es el estacionamiento, acá tenemos las oficinas, acá tenemos los laboratorios, acá tenemos un parquecito atrás, y también más laboratorios atrás. Entonces, tienen como dos a cuatro hectáreas de puras instalaciones para innovación. Entonces, yo como innovador voy, y tengo mi idea, y tengo ahí todas las facilidades. Les vamos a mostrar un poquito más en qué consisten esas facilidades. Ahora, ¿qué tenemos que por falta algo más importante? Las universidades. Las universidades, ellos cuidan mucho que sean las top del mundo. Es decir, ellos están viendo que su universidad esté en el ranking, que esté siendo competitiva, que esté mejorando, están cuidando eso, están trabajando en eso. Es más, producto de ello, van recibiendo fondos. Este, viene National Geographic, o viene Microsoft, o viene el Estado, y les da dinero, ¿por qué? Porque llega el dinero y hacen algo útil. Eso útil, luego se vende, y eso que se vende, luego regresa para la universidad. Así tenemos un círculo virtuoso. Entonces, bueno, y acá pongo la manera de Estados Unidos, porque realmente hay muchas instituciones. Para el tema de incubadora, esta incubadora que estoy hablando, es solamente enfocado a medio ambiente. Hay otras incubadoras para otras áreas, para diferentes áreas. Esta es para medio ambiente. Ok, ¿y qué tenemos como producto? La suma de todo esto, tenemos empresas de clase mundial. Miren aquí, Google está en California, Apple está en California, Airbnb está allá también, y todas estas empresas en algún momento pasan una facturación de mil millones. En resumen, tenemos una fábrica de fábrica de empresas de más de mil millones de dólares en Estados Unidos. Yo podría resumir eso así, fábrica de fábrica de empresas de mil millones. Ahorita facturan cero, ahorita tienen una idea, pero en 5 o 10 años pueden lograr esa facturación. Bueno, acá un tema especial, esta Green Commuter es de un argentino, es el único latinoamericano, digamos, que hizo una innovación, deben de haber algunos más, pero en este campo es un argentino que está trabajando muy bien en el tema de innovación para autos eléctricos, Green Commuter. Bueno, un objetivo importante es que el suministro de energía en Los Ángeles va a estar libre de carbono para el 2030, eso tú lo ves en las paredes, entonces la gente está pensando en eso, en esa incubadora todo el mundo está pensando en innovaciones para el medio ambiente, y el que sabe, si tú quieres tener esa pregunta de algo, te vas a con el que sabe, o si no te conectan con la universidad tal, este, mira, este especialista está investigando en fotosíntesis de plantas de este tipo para transformar en energía el proceso de fotosíntesis, fotosíntesis, por ejemplo. Están apurando, tengo mucho que decirles. Bueno, este, acá en Los Ángeles es un tema importantísimo, este mensaje, este es un mensaje que yo me quedé grabado, es economía o medio ambiente es una falsa elección, Los Ángeles ha decidido elegir economía, pero con respeto al medio ambiente, y quieren dar ese ejemplo a Los Ángeles, quieren dar ese ejemplo a todo el mundo, es decir, quieren dar el ejemplo de que yo puedo ser económicamente muy, muy, este, muy bueno, pero a su vez de bajas emisiones, ese ejemplo lo quieren dar al mundo también. Bueno, las principales universidades, que ya les comenté antes, ¿Ese está bonita? Estos son algunos logros de la ciudad, esos logros no son creados por un alcalde uno, luego un alcalde dos, luego un alcalde tres, estos son los logros producidos en 40 años de trabajo. Entonces vemos una continuidad, sobre todo vemos patriotismo, es decir, yo estoy pensando en mi país antes que en mi bolsillo, ¿no? Eso, eso es importante, estoy pensando en mi país. Entonces, California es líder en políticas energéticas en Estados Unidos, California tiene la mayor fuerza de trabajo en energías limpias, atrae más inversionistas que otras partes del mundo, que otros estados, si California fuera un, si el estado de California fuera un país, sería la octava economía del mundo, líder en crecimiento de nuevas industrias, y un tema importante, los trabajos con el medio ambiente son mejor pagados en promedio, eso pasa en California y pasa aquí también, por si acaso. Bueno, este es el ecosistema, es lo que les quería decir, acá no es que tengas una universidad y esa universidad está sola y sus estudiantes estén trabajando solos, sino acá, en este ecosistema, como vemos, está integrado todo. Yo tengo alguien que me administra el clúster, que es el gobierno que paga la infraestructura, la academia, las corporaciones, en este caso, como esta es una iniciativa para medio ambiente, están las utilities, que es agua y energía, están los emprendedores, para las ideas también, y la incubación, la comercialización, las instalaciones, los fondos de inversión y las condiciones internacionales. A mí me sorprendió un tema muy importante, porque, por ejemplo, fueron unos colombianos que tenían una innovación para semáforos basados en energía solar. Entonces, explicaron bien su producto a un especialista, y este especialista los derivó a los dos días con el laboratorio de Siemens en Silicon Valley, hizo una llamada, un correo, y se fue para allá en dos días. O sea, es inmediato. Él podría, el colombiano, bueno, todavía no lo llamo, podría saber si su invención puede tener el impacto que le esperaba, pero se demora dos años, tres años. No, en esos dos días, le fue, mira, ¿sabes qué? Te cuento, quiero saber un poco de tu producto. Listo, se va a un costado o a su oficina y le explica el detalle. Entonces, a los dos días, ya estaba yéndose al Silicon Valley a presentar su trabajo a Siemens. Si eso le sería bueno para Siemens, Siemens se lo compra, ¿no? Y así desarrollan ese tema. Entonces, no se trata de estar solo, se trata de crear clúster, de crear interconexiones, de trabajar unidos. No podemos trabajar solos. Y este ecosistema, la verdad, muy bien podríamos copiarlo, sin ningún problema. Bueno, las interacciones. El NGIN. Tal como existe en Nancy, existen otras incubadoras. Entonces, todas ellas en el mundo conversan. En China, en Italia. Acá falta una que diga Perú, pero en dos, tres años, ¿no? Y acá va a salir. Propuestas. Bueno, para nosotros, la principal propuesta... ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, la principal propuesta es que debemos cambiar una visión como el Perú puede aportar al mundo. Esa es nuestra visión, ¿no? ¿Cuánto, qué hacemos por nosotros? Si no, debemos pensar como país y, por lo tanto, como personas, ¿qué podemos hacer nosotros por el mundo? Tenemos gente trabajadora, creativa. Yo veo gente de verdad admirable. El único problema es que ustedes saben, los políticos y la corrupción. Pero, digamos, la gente en sí es muy buena. La gente peruana es muy buena. Después, creo un libro blanco, blanco, o como quieran llamar, pero en el largo plazo, desarrolló políticas de innovación en 40 años. Instituciones fuertes, Poder Judicial, Policía, etc., que ahorita tienen deficiencias, seguramente. Barreras, la corrupción, la lentitud, eso nos afecta a nosotros como empresas. La infraestructura. Necesitamos una red de carreteras, de caminos, trenes, etc., o sea, de nivel internacional. Recuerden que las empresas privadas, nosotros tenemos que adecuarnos a las normas internacionales. Oye, la hizo tal, la triple tanto y todas. Pero el Estado es el que no se adecúa. O sea, si el Estado tuviera las normas internacionales para infraestructura, yo les aseguro que tendríamos otro nivel, ¿no? Este, ya me están sacando. Bueno, este, aquí está la propuesta nuestra, que es la del medio del asunto, es que debemos crear nosotros también, mediante el gobierno regional del Estado, el Estado tiene edificios que no utiliza, tiene áreas que no utiliza. Entonces, darle esto, generar infraestructura de dos, cuatro hectáreas, una extensión suficiente, que permita la creatividad de la gente. Y similar a lo que tenemos allá en California, o lo que se tiene en California. Base marketing de la innovación, tomar lo mejor de allá. Tal vez copiar, pero tomar lo mejor. Después, apoyo a la investigación. Otro tema importante es que tenemos centros de investigación en el país, y no sabemos si están dedicándose a las principales actividades del país. Por ejemplo, este, yo tengo Centro Internacional de la Papa, que trabaja muy bien, y trabajando en actividades que permitan que el agricultor que cultiva la papa, tenga mayor rentabilidad, ¿no? Y así, las principales actividades del país deben cruzar sus necesidades con los centros de investigación. Bueno, las inculadas que yo propongo, o nosotros proponemos, es este, en minería, en pesca, en agricultura, turismo, tecnologías limpias, energía y salud. Nosotros tenemos una biodiversidad increíble, y por lo tanto, podríamos tranquilamente, en energía tenemos un potencial en energía renovable, es tremendo. Ahorita solamente el Estado se está conozco con 5%, y podría ser 20%. Bueno, estamos avanzando algo, eso lo va a comentar Antonella, universidades que están trabajando. Eso es lo que nosotros hemos desarrollado, y pensamos que puede tener un mercado en Estados Unidos, es un software que trabaja para calidad de energía y ahorro de energía, y también damos servicios en lo que es plantas solares y cogeneración y degeneración. Bueno, para cualquier cosa, nosotros estamos totalmente dispuestos a apoyarnos a ustedes en alguna necesidad, en compartir nuestra experiencia de este viaje, porque nosotros creemos que podemos apoyar mucho. Nosotros nos hemos demorado un poco, bastante tiempo, en madurar nuestro proyecto. Este proyecto, que es el SWAP, tiene 16 modelos de matemáticos atrás. Cada modelo modela un problema del comportamiento de energía eléctrica, y cada modelo puede haber tomado hasta 6 meses de trabajo. Pero toda esa experiencia que nosotros hemos desarrollado, podríamos también compartirles, no solamente la nuestra, sino lo que hemos visto en esta misión. Yo agradezco a Antonella, a PROM Perú, por el excelente trabajo. Hubieron varios países que no participaron, tal vez por su persona, no sé por qué motivos, pero Antonella fue muy eficiente. Yo quisiera darle un aplauso a Antonella, a PROM Perú, por eso. Gracias.